El expresidente estadounidense Donald Trump fue acusado el martes de haber intentado revertir el resultado de las elecciones de 2020, en el caso legal más grave hasta el momento contra el exmandatario que hace campaña por volver a la Casa Blanca. En este caso, mi oficina buscará un juicio rápido para que nuestra evidencia pueda ser probada en la Corte y juzgada por un jurado de Ciudadanos. A Trump se le acusa de tres cargos de conspiración para engañar a Estados Unidos para obstruir un procedimiento oficial, es decir, la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021 para certificar la victoria del demócrata Joe Biden y de uno de obstrucción. La acusación menciona a seis cómplices, pero no los identifica. Según medios estadounidenses, Trump comparecerá ante un tribunal el 3 de agosto, el 6 de enero de 2021. El expresidente pronunció un discurso frente a sus miles de simpatizantes congregados cerca de la Casa Blanca, instándolos a luchar contra los resultados de las elecciones presidenciales y atacaron el Capitolio en Washington. Los hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley que defendieron el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero son héroes. Son patriotas y son lo mejor de nosotros. No solo defendieron un edificio o las personas que se refugian en él. Arriesgaron sus vidas para defender quiénes somos como país y como pueblo. Defendieron las mismas instituciones y principios que defienden los Estados Unidos. Trump arremetió en su plataforma Truth Social contra el fiscal Jack Smith, a quien llamó trastornado y le acusó de haber emitido otra acusación falsa para interferir en las elecciones presidenciales de 2024. Se preguntó por qué no hicieron esto hace dos años y medio y aseguró que querían ponerlo justo en medio de su campaña. Acusó de mala conducta a la fiscalía. El exmandatario ya ha sido inculpado por negligencia en la gestión de documentos confidenciales de la Casa Blanca y por pagos a una actriz porno. Así, se ha convertido este año en el primer expresidente de Estados Unidos en ser inculpado penalmente por la justicia federal. Sus problemas judiciales podrían complicarse más si es inculpado por la fiscal de Georgia, que le investiga por presionar a funcionarios para intentar alterar el resultado de las presidenciales de 2020 en este estado sureño. Gracias por ver el video.